Este mes de diciembre se cumple en 100 años del nacimiento de Luis del Río, un destacado cordobés en el ámbito educativo y cultural a través de la danza, la docencia y la creación coreográfica. Por iniciativa de su familia más directa y con el apoyo de Limae, se ha puesto en marcha el espectáculo Tiempo de danza en Córdoba Luis del Río, 1923-2023, abierto a la ciudadanía como clausura de las actividades desarrolladas a lo largo de este año por el Conservatorio Profesional de Danza que lleva su nombre. Será el jueves día 7 a partir de las 8 de la noche en el Gran Teatro, con un programa estructurado en tres partes, Escuela Bolera tradicional, danza estilizada de Luis del Río y flamenco. El espectáculo forma parte de la programación especial por el 150 aniversario del Gran Teatro. El sábado día 9, a partir de las 8 de la tarde, el Gran Teatro se viste de gala para recibir la ópera Don Giovanni, una de las grandes obras maestras de Mozart. La representación contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Ópera 2001 y la colaboración del Coro Lírico Siciliano. Basada en la obra original El Burlador de Sevilla y Convibrado de Piedra, de Tirso de Molina, la pieza forma parte también de la programación por el 150 aniversario del Gran Teatro, con la dirección musical de Martín Mazic y la dirección artística de Luis Miguel Lainz. El domingo día 10, al mediodía, dentro del ciclo Vamos al Teatro, se representará en el Teatro Góngora la obra La Biblioteca Imaginaria, dirigida a un público familiar. La obra tiene como objetivo principal transmitir a los niños y niñas el placer de la lectura y presentar las bibliotecas como lugares llenos de magia en las que cada libro es un pequeño y maravilloso tesoro. De este modo, Leocadia, la bibliotecaria y Laura, una pequeña e incansable lectora, viajarán a través de los libros y correrán grandes aventuras en un viaje iniciático que transformará a la pequeña.